Mi gente, mi gente, ahorita llegamos en camino de aquí de Tijuana, perdón, de Culiacán a Tijuana, porque vamos a Delano, California, ahí vamos a trabajar el día de, el día primero de mayo, el video pues no sé si lo voy a subir después, lo más seguro que sí, pero aquí venimos, la banda recordó, ánimo, que ya nos guiaron, ánimo a restaurar. ¿Cuál es la cuestión? No, no, no. ¿Qué? ¿Por qué, por qué van sa HASautrecon la Aripo? Pateando fría,Amén. ¿Qué tiene que bl explicitly? Pateando fría,nsó accuracy. Pateando fría,mírie. ¿You where degree? ¿You going? Atención, el avión está siendo reabastecido de combustible, permanece en tu asiento con el cinturón desabluchado, que no puede utilizar los baños, así como el uso de cualquier aparato electrónico hasta el nuevo aviso. No está permitido fumar, incluyendo cigarros electrónicos y vaporizadores, permanece en tu asiento, la recarga de combustible terminó, ya puedes utilizar los baños y los aparatos electrónicos para ingresar en tus redes sociales y compartir tu experiencia de viaje en la mejor aerolínea de México, Polaris. La recarga de la recarga ha sido completada, ya puedes usar los laboratorios en la cabeza, pero puedes enviarlo a tu personalidad y compartirlo en la mejor aerolínea de México. Bienvenidos a su vuelo con destino a Tijuana. Nos da mucho gusto tener de acuerdo, el equipaje pequeño con conchilas y bolsas debajo del asiento de enfrente, mantén tu cubrebocas sobre la disinfoca durante todo el vuelo. ¿En el otro? ¡Almero! 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 ¡Francistini! ¡Una carnita asada que te guita el flasco! ¡Dime que te guita! ¡Bienes a 있으cer! ¿Cuál es el suelto? Hay que tomarlo ¿Qué pasó acá? No, estamos viendo que aquí mi compa Giovanni le quería quitar el lugar de la manita a la señora Puede ser pasado Se lo quita No, le quería ganar el lugar a mi amigo Giovanni Le quería vacunar con el lugar ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Con la pelada Con la pelada Con la resa Le sacó a los chulos viejos Le querían ganar al maníaco con los garcillas jajaja Le valió verga lo viste La remangó a la doña Pregúntame si lo hubieras hecho ¿Tú lo hubieras hecho? ¿Tú? ¿Ella me remangó? Yo también Ella me remangó a mí Sí, yo la mire Sí Sí, muy bien Ya acá se aterrizamos en Tipana mi gente Eh Ahí venimos un poco cansadones Pero no todo bien Ánimo Sí Sí Y Sí 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 Gracias por ver el video. Hemos llegado, hemos cruzado más bien. Aquí está el coxino. ¿Qué fue? Vengo embarajeado. Cuéntame cómo te fue en el vuelo. ¿Qué es el peor? Bueno, no el peor, sino que es un vuelo que me cagó. ¿Por qué? Porque es un extraje para toda la gente de tu canal. A ver. Yo creo que las personas deben ser prudentes al entenderlas indirectas. ¿Por qué? Contexto. Si tú ves a una persona que tiene audífonos, es porque quiere escuchar música. No quiere platicar, no quiere conversar, mucho menos interactuar, socializar. No quiere socializar. Nada más. ¿Quiere relajarte, disfrutar tu vuelo? Para eso pones tu música. Además. ¿Quién lo molestó? ¿Quién lo molestó? ¿Quién lo molestó? No viene a ser amigos. ¿Quién lo molestó? No, mira, aquí viene, mira. ¿Quién lo molestó? Acá, mira, Barroncito. Hermano, ¿está diciendo lo que pasó ahorita en su...? No, no estoy difamando. No, no, no estoy difamando. No, no dijo su nombre, pero... Dijo, aquí viene, dijo. No, no. Sí dije, sí dije, Barroncito. Ah, ok. Lo que tanto lo hicimos. No, yo también lo hicimos, oiga. Pero hay momentos. Hay momentos. Hay momentos. Te molestó, la verdad. Te molestó, o sea. Y luego para acabarla, hay una sola de las personas que no orina en los vuelos. Se cae primero un avión antes de que yo me levante a orinar. Quizá porque nunca he agarrado un vuelo de muchas horas. El único es el de España y ni me levante al baño, eh. No orinas, andas malo. No fui a orinar, te lo juro, neta, neta. ¿Eres malo? No fui a orinar, pues no voy a tomar agua. Pues te sacó la piedra. Me sacó la piedra. Y vengo un diado, además. Agrégale. Y yo ya venía mal, pues. ¿Me entiendes? Es que yo escuché cuando venía que le dijiste, ya, ya. Ah, ya, fíjate el rollo. Y yo porque están alegando, ¿qué? Dije yo. No, pues es que por eso me pongo audífono para no apelar a nadie, wey. No la agarró el vato. No, pues no la agarró. Y luego me puse yo a ver mis fotos, wey. Y lo peor que me puede pasar, wey. Es que... ¿Y esa foto? Eh? Metiche. ¿Por qué estás viendo mi carrete? Metiche como el otro. ¿Pero ser metiche, wey? Tú no sabes qué fotos tengo en mi carrete, wey. Tengo fotos de mi familia. A mí ellos sí me cagas, wey. Fotos personales. Fotos que yo me tomo en selfie. No puedes... ¿Y sabes? Que aparte de él, alguien tiene la fama de esto aquí. ¿Hay varios? ¿Hay varios? En la fama. Sí, porque te agarran el celular y se pueden ver fotos. Hay varios, wey. El kiwi. El kiwi mayor. El kiwi mayor le gusta mucho, wey. El lápiz. El lápiz también. No, el lápiz es el bueno. No, también mi tío. Ah, también. ¿También le gusta moverte? Sí. Ah, no, no, no. No, sí. No, pero ese te agarra el teléfono para ver la foto. Cuando tú le haces una foto, a ver, a ver. Y se empieza a juzgar, wey. ¡KIVOO! Ya. Ahí nos vemos. Te empiezas a juzgar, wey. Pero, ¿me entiendes? Pues está. Es privacidad. Es mi momento. No me dicen. ¿Por qué estás borrando fotos? Ah, qué mierda, por cierto. Porque quiero borrar fotos, o sea. Ya, déjame. A ver, ¿qué estás escuchando? Y me quite el audífono, wey. Para compartir. Ay, por Dios. Tío, a ver. ¿Cuándo le dijiste, wey? Siglo 21, wey. Dispositivos con todo el internet del mundo, wey. Toda la música en la palma de tu mano. Tienes audífono tú también. Ya, Ricardo, ya. Déjame en el sabor, en el sabor. Estás ahogando, no lo supera, wey. Ay, Dios. Hazte para allá. Va a catarro, hermano. Tengo por mi maleta. Por favor, me estoy desahogando aquí. Si quieres, sabes lo que dije, vea el canal. Por favor, vea el video. Suscríbanse si no se suscrito, por favor. Gracias por la publicidad. 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 Por eso, pues lo ves luego. Ay, no. Ya ve, ya ve. Fue al dredd, dile, fue al dredd. Fue al dredd. Fue al dredd, para molestar al Ricardo. Sí, pichitilín. No aguanta nada. Ya va, Lopito, ni modo. Que aguante la vara. Cosa que pasa, raza. Au. Que, ¿un cigarro o qué? Me siento en casa ahora sí. Los, 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 los doctores pongan música. Me gustan, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Ya estamos listos, mi gente. Ya vamos a empezar aquí, en San Antonio, California. Pues toca por esta área. Venga, ché, venga, ché. Una vez. No, chiquito. Solo ahí. Solo ahí. ya estamos listos, Delano, California estamos para entregar el corazón a esta gente bella de California así que vean cada episodio de Big Don Rush ¡Adiós, morraza! ¡Que se escuche ese grito! ¡Y arriba México! ¡Adiós, morraza! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Y así hemos terminado este video mi gente Bueno, ahorita le voy a grabar poquito del autobús que nos va a recoger aquí en Culiacán Porque el que conocen ustedes, el de dos pisos negros, ese se quedó... Bueno, vienen en camino de allá, de... Ahí en San Diego nos dejó, entonces van camino a Mazatlán Pero ahorita nos va a recoger otro autobús Este les grabo mal ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí está el autobús que nos va a recoger mi gente Aquí está el otro autobús, como les comenté, ese es el que traía antes la banda, entonces lo usan de emergencia Bueno, estamos aquí ¿Listo, hermano? ¿Listo, hermano? ¿Qué tal, Loren? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Estás muy bien? ¿Cómo le ha ido a ustedes? Bien, gracias a Dios, le volvimos Eso es lo más bueno Esa otra marca donde ya volvieron Así es La carta baja como la cadera con otro tipo de cosas Te voy a calentar el... Dale, compadre. No, de nada, compadre. Listo, mi gente. O sea, que quédate en ese video. Espero que le vaya a gustar. Siga suscribiéramos al canal. Ánimo. ¡Au! ¡Dale, dale!